Seguramente sabes de un lugar, un puente o una construcción donde debajo de ella hay flores o una cruz. A veces pensamos que una persona murió ahí debido a un accidente, un choque o un atropellamiento. Pero, ¿qué tal si no es así? ¿Qué tal si estas flores y estas cruces tienen otro significado? ¿Qué tal si son para esas personas que están ahí enterradas? Mucha gente les dice los emparedados, es decir, gente que fue enterrada viva para soportar el peso de un puente o alguna construcción y evitar que esta caiga. Los emparedados son una leyenda urbana de la que se habla poco, esta práctica ritual de hecho no es tan nueva. Y de acuerdo al libro La historia no escrita de la niñez y la pediatría, el autor señala que los niños han sido emparedados desde Jericó en una época que data de 7000 años antes de nuestra era y hasta el siglo XIX en Alemania para dar con sus huesos mayor consistencia a las construcciones y puentes. En México no hay información documental sobre el tema, más allá de los hallazgos arqueológicos hechos en diferentes conventos religiosos, como el de Santa Rosa en el centro histórico de la ciudad de Puebla, donde han sido encontrados restos de monjas. Pero la tradición oral de este país señala que el mismísimo diablo suele aparecerse al ingeniero o arquitecto de obra para proponerle un trato, una persona viva, a cambio de que el puente o la construcción resista. Mientras no haya trato, la cimentación caerá una y otra vez. Entre camioneros y transportistas se cuenta que ese fue el caso de un puente de la vía Coacnopalan, Oaxaca, en los límites estatales con Puebla, el cual se cayó en varias ocasiones, causando muchas muertes entre 1993 y 1994. Sin mayor explicación, el problema en esa obra desapareció de pronto y hoy el puente es seguro, aunque se le sigue conociendo como el espinazo del diablo. Otra leyenda urbana poblana sobre emparedados es la siguiente. Durante la década de los 60, se dice que en los barrios como La Luz, Annalco, Los Remedios, Xanenetla y El Alto, la actividad social acababa en cuanto se ocultaba el sol, debido a que una camioneta gris asolaba a esa y otras zonas de la ciudad, recogiendo mujeres y niños, pero principalmente a hombres indigentes, para enterrarlos vivos en los soportes de los puentes que fueron levantados sobre la autopista Puebla-Orizaba. Hay otro caso singular, el del puente de México sobre el río Atoyac, en la antigua carretera federal a México, y actualmente paso obligado para tener acceso a la junta auxiliar Ignacio Romeo Vargas. Quienes los han escuchado, aseguran que se trata de dos compadres, los cuales fueron enterrados vivos en ese puente cuando, borrachos, regresaban de una tertulia. Cuentan que por las noches, cuando una tormenta provoca la crecida del río, se les oye gritar, ¡Agárrate fuerte compadre, que nos está llevando la corriente! Todo esto pareciera ser una simple leyenda, una tradición oral que viene desde hace mucho tiempo, pero lo curioso es que hace apenas unos días, una noticia se volvió a virar en México, ya que se localizaron un cuerpo listo para echarle cemento en una construcción en Hermosillo, Sonora. Es entonces cuando nos preguntamos, ¿qué tan lejos puede llegar una leyenda? ¿O si realmente, esta nunca la fue? En mi canal tengo dos videos relacionados con este tema, te los estaré dejando en la descripción. Muchas gracias por ver, no olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en un próximo video.